Cuando empezamos a pensar en la historia que queríamos contar, creíamos que primero debía apasionarnos, tocarnos el corazón y hablar de lo valiosos que somos como colombianos, como latinoamericanos. Una historia que tocara un punto muy sensible, que definiera nuestro pasado y hacia dónde vamos. Eso es Tundama. Es una apasionante historia que nos ayuda a redescubrir la fortaleza de una raza en medio de la adversidad y el choque de dos mundos durante el siglo XVI. Aunque en la película relatamos el encuentro de dos culturas con intensas batallas, el heroísmo de Tundama, las aventuras de los españoles en tierras colombianas y el sometimiento de los pueblos, también trazamos como eje central el amor por la naturaleza. Esa conexión que tenemos todos los seres vivos con el agua, los animales, con la madre tierra. Esta es una obra de ficción basada en hechos históricos, apoyada en serias investigaciones. Creo que uno de los mayores aportes de la película a nuestra cultura es la inclusión de la lengua muisca, para lo cual contamos con el apoyo de expertos en el tema. Como investigador y docente de lengua muisca, mi trabajo consistió en la traducción del guión, la realización de talleres de pronunciación para los actores y la grabación de pistas guía con sus líneas. La lengua que se escucha en la película es una aproximación basada principalmente en los trabajos de María Estela González y Nicolás Osler. La producción se tornó muy intensa apenas terminamos el diseño de los personajes, de los escenarios, de los vestuarios y todos los objetos tridimensionales que aparecen en la película. Nada más el storyboard contiene más de 2.500 dibujos que nos ayudaron a organizar toda la historia. Recreamos digitalmente algunos de los lugares insignia de Colombia, como los páramos, lagunas, las cordilleras, asimismo animales que se encontraban más abundantemente en ese entonces, como el majestuoso cóndor, el puma, el oso andino, el venado con la blanca. Fue todo un reto recrear el agua, los ríos, cascadas, sistemas de partículas para el pasto, para los árboles y las multitudes. Igualmente controlar las telas y los cabellos ha sido todo un desafío. El proceso de animación fue muy interesante, porque combinamos dos sistemas de rig, uno para el rostro y las manos y otro para el cuerpo. Hicimos la animación corporal con un moderno sistema de captura de movimientos, sensores de ubicación espacial. Vinculamos actores que le dieran vida a los personajes. Luego nuestros animadores complementaron la expresión de los personajes animando el rostro, las manos, dándole vida y expresión a cada uno de los personajes. Las voces fueron todo un proceso de aprendizaje, porque hablar y darle sentido a una lengua que se declaró extinta hace siglos no es fácil y representó un enorme reto para todo el equipo. Esta película rescata el idioma muisca original y lo trae y nos lo muestra a través de una historia bellísima en donde nos sentimos mucho más relacionados con nuestro pasado como colombianos. Y en cuanto a la experiencia como tal de mi parte para llevar a cabo esta labor, debo decir que tuvo momentos complicados, ya que se manejaba un idioma que obviamente no es el original que yo manejo, pero justamente este factor es el que ha enriquecido todo el trabajo y me ha permitido aprender y desarrollarme en lo que tiene que ver con la locución y con el doblaje. Hola, soy Zulma, hago la voz de Tai y me encantó trabajar en este proceso de Tundama. Fue una gran experiencia, fue un gran aprendizaje. Aprendimos con Facundo la lengua muskugú. Fue súper difícil porque tuvimos que aprender nuevas pronunciaciones, hay vocales que no existen en el español, hay consonantes que no pronunciamos en el español pero sí en chipche. Y a la hora de trasladarlo a las emociones y a la voz de Tai y a todas sus aventuras, pues fue súper complicado. También fue muy divertido grabar, divertirme con él, sufrir con él, correr con él. Buena vida, soy Oscar Perafán, hago las voces del anciano, del sabio y de Gonzalo Jiménez de Quesada. Me siento muy grato de haber formado parte de esta gran producción. Es difícil sentir las emociones de una lengua que realmente está extinta y que uno no conoce. Poder expresar esos sentimientos en una lengua totalmente extraña para uno es un poco complicado, pero creo que ese es uno de los mayores retos. La película está ambientada con nuestros propios sonidos. Capturar el audio incidental fue muy divertido para el equipo, ya que salimos un poco del estudio y grabamos los sonidos de los caballos, estuvimos en bosques, en lagos, arroyos, capturando sonidos que son únicos de nuestros paisajes. Luego agregamos un toque de magia con efectos especiales y música para engrandecer la película. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.